Estamos de regreso en este programa después de haber participado en varios foros y encuentros internacionales sobre la libertad de prensa en el continente, en los que denunciamos la escalada represiva contra la libertad en Nicaragua y hablamos sobre la resistencia de la prensa independiente. Estuvimos en Washington con la Sociedad Interamericana de Prensa, con el relator especial de libertad de expresión de la OEA, con el secretario general de la OEA Luis Almagro y con los embajadores del grupo de trabajo de la OEA sobre Nicaragua y en Nueva York con el Comité para la Protección de Periodistas que junto con la Relatoría de la OEA y la CIP mantienen una campaña permanente de denuncia y solidaridad internacional demandando la liberación de los periodistas de 100% Noticias Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, quienes han sido criminalizados por el delito de ser periodistas. La resistencia de Miguel Mora y Lucía Pineda en la cárcel, donde no han sido doblegados en sus principios profesionales y éticos como periodistas, representa un símbolo del continente americano en la lucha por la libertad, por lo cual el régimen de Ortega está siendo objeto de una condena mundial, una condena que seguirá creciendo y no cesará hasta que se restablezca plenamente la libertad de los periodistas y la libertad de expresión de los ciudadanos. Y desde el exilio en Costa Rica, aquí estamos demandando la liberación de todos los presos políticos, aquellos que siguen en las cárceles y los que también están bajo el régimen de casa por cárcel enfrentando procesos judiciales viciados que deben ser anulados para que recuperen plenamente su libertad. Este jueves, la Alianza Cívica se reintegró a las negociaciones con la dictadura en el Incae, con el nuncio apostólico como testigo, cuando la Organización de Estados Americanos condicionó su participación como garante internacional en este diálogo a que el régimen Ortega Murillo libere a todos los presos políticos y presente un calendario de su liberación. Sin embargo, este viernes la dictadura agravó la crisis nacional al excarcelar únicamente a 50 presos políticos a los que otorgó el régimen de casa por cárcel, mientras que la Policía Nacional desató una nueva ola de represión al prohibir una marcha cívica para demandar la libertad de los presos políticos que fue convocada para ayer sábado por la Unidad Nacional Azul y Blanco. La policía además acusó burdamente a los protestantes de ser golpistas y terroristas. A pesar de las amenazas y el despliegue masivo de la policía en Managua desde temprana hora de la mañana, centenares de ciudadanos salieron a protestar ayer en la tarde y lograron romper el cerco policial. Por primera vez desde que hace cinco meses la dictadura impuso la prohibición de las marchas, instaurando un estado de excepción de facto, la protesta ciudadana recuperó el derecho a salir a las calles para demandar la libertad de todos los presos políticos. La policía desató una brutal represión con el apoyo de los paramilitares y realizó una redada masiva en los alrededores de la Rotonda de la Centroamérica, el Centro Financiero La FICE y el Centro Comercial Metrocentro. Los antimotines agredieron y asaltaron a los periodistas que brindaban cobertura a la protesta, pero no lograron impedir que el mundo conociera las imágenes de la represión y de la resistencia, captadas por los reporteros y por los ciudadanos con sus teléfonos celulares. En menos de tres horas, la policía capturó con violencia a 164 ciudadanos, una cantidad incluso mayor que el número de presos políticos que fueron excarcelados en las últimas dos semanas, desde que inició el diálogo con la Alianza Cívica. La represión policial fue unánimemente condenada en Nicaragua y por la comunidad internacional. Y con la mediación del nuncio apostólico Valdemar Somertag, a eso de las 10 de la noche, todos los detenidos fueron liberados sin ninguna clase de cargos. De esta manera, el movimiento autoconvocado le asestó una derrota política a la dictadura Ortega Murillo y reabrió el camino de la esperanza en un cambio político que pasa por recuperar plenamente el derecho a la libre movilización y la protesta cívica. Más adelante en este programa conversaremos con Juan Sebastián Chamorro, delegado de la Alianza Cívica, en el diálogo para analizar el impacto de esta escalada en las negociaciones con la dictadura, cuyo primer objetivo sería la liberación de todos los presos políticos para avanzar en el restablecimiento de las libertades y después negociar las reformas políticas que se necesitan para ir a elecciones anticipadas y establecer los mecanismos para impartir justicia, a fin de que los crímenes no queden en la impunidad. También conversaremos con los delegados de la coalición universitaria que se retiraron bajo protesta de la delegación de la Alianza Cívica que negocia con el gobierno hasta que no se produzca una muestra contundente de voluntad política del régimen que debería demostrarse con la liberación de todos los presos, que en realidad son rehenes políticos de la dictadura, porque lo fundamental en este proceso no es la excarcelación parcial de 50 presos que este viernes quedaron libres de la tortura, pero aún no han recuperado plenamente su libertad. Lo que el país está demandando es el cese de la represión, el cese de la persecución política y la anulación de todos los juicios políticos para que no quede un solo rehén en manos de la dictadura. Y la verdadera medida de la recuperación de la libertad consiste en restituir plenamente los derechos de reunión y movilización para que el pueblo autoconvocado pueda manifestarse en las calles para promover sus demandas en el diálogo nacional sin ser reprimido ni hostigado por la policía y los paramilitares. La Policía Nacional no tiene ninguna potestad legal para prohibir y reprimir marchas cívicas como la que convocó para este sábado la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esta prohibición inconstitucional y la militarización de las ciudades viene a confirmar el colapso de un régimen que no se puede mantener ni un solo día en el poder sin recurrir al uso de la fuerza bruta y la represión. Y esto evidencia que el régimen no tiene ninguna voluntad política para restituir las libertades públicas porque Ortega y Murillo sólo pueden ejercer el poder como dictadores. En consecuencia, la única posibilidad de que esta negociación con el gobierno y con el partido Frente Sandinista pueda proseguir con alguna posibilidad de avanzar y tener éxito radica en que Daniel Ortega y Rosario Murillo se separen del poder para facilitar una salida política y constitucional y para que esta negociación se pueda llevar a cabo en igualdad de condiciones. También el ejército de Nicaragua debe ejecutar el desarme y el desmantelamiento de las bandas paramilitares que deben ser objeto de investigación para que rindan cuenta ante la justicia. La crisis provocada por las gravísimas violaciones a los derechos humanos en realidad es inseparable de la crisis derivada de la falta de democracia y los fraudes electorales. Por eso, el punto toral a negociar en este diálogo, si es que se logra restablecer, son las reformas políticas para convocar a elecciones anticipadas sin Ortega y sin Murillo y la investigación a cargo de una fiscalía especial de todos los crímenes de la represión para sentar la base de una justicia sin impunidad. Esa es la única negociación que le devolverá al país la paz y la posibilidad de una recuperación económica sostenible con democracia y sólo será posible lograrla ejerciendo máxima presión nacional e internacional sobre la dictadura de Daniel Ortega. En primer lugar, con la presión de los ciudadanos en las calles sin represión, pero también con la presión de los grandes empresarios y productores y también los pequeños y medianos empresarios para evitar el colapso final de la economía y con la presión y la condena y las sanciones de la comunidad internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!